Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, como siempre, un día más aquí en mi canal, sencillamente a mi manera. Gracias por estar ahí. Hoy os traigo una receta muy fácil, muy sencilla, una receta de todos conocida, que es el arroz con pollo o el pollo con arroz. Cada persona pues tenemos nuestra manera de hacerla. Yo os voy a enseñar cómo lo hago yo a mi manera, que es muy rápido, muy sencillo. Y voy a decir los ingredientes que yo voy a utilizar. El aceite que yo utilizo es aceite de oliva. El pollo que yo utilizo es pechuga, ya la tengo con sal y pimienta. Podéis utilizar pimienta negra o pimienta blanca o no utilizar pimienta. Las hortalizas, cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, troceado a vuestro gusto. Tomate troceado. Yo lo he comprado de bote, pero vosotros si no lo queréis, pues nada, cogéis los otros tomates naturales, los peláis y lo troceáis. Caldo de pollo. Yo ya lo tengo previamente descongelado, que tenía en el congelador. Vosotros si no queréis hacer el caldo casero, pues compráis un brick de caldo de pollo o bien lo hacéis también con pastillitas de este tipo de ave creme. Sal, colorante alimentario. Hay gente que también, además del colorante, utiliza pimentón dulce, pero yo a mí no me gusta y no lo voy a utilizar. Bueno, el primer paso, tengo ya el aceite aquí caliente. Ah, perdón, el arroz. El arroz que yo utilizo es el arroz de grano redondo, pero podéis utilizar el que queráis. Para que tengáis una referencia, yo utilizo 150 gramos de arroz por persona, pero eso ya también va en función de la cantidad de arroz que queráis que salga. Lo primero que hago es echar la tortura de pollo en mi caso y la voy a sofrir un poquito, que se dore solamente. No la voy a caer del todo porque luego va a cocer con el caldo y entonces no solamente va a ser eso, se llama un poquito, que se dore. Y una vez que ya se dore, la retiro y la reservo. Ya os digo, yo os voy a explicar cómo lo hago yo. En este aceite, en este mismo aceite, sin cambiar aceite, le echo las hortalizas. Si vosotros queréis utilizar también ajo, que hay gente que utiliza ajo, pues antes de echarle las hortalizas, le echáis el ajo, que se sofría un poquito, nada más que un poquito para que no se sofríe o seme. Y luego ya después le echáis la hortalizas. Pero yo el ajo no lo veo a utilizar. Simplemente, como os he dicho, la cebolla, el miento rojo y el miento verde. Lo voy a sofreír un poquito solo. No mucho, porque si se no frío mucho, luego, como tiene que cocer, se deshace la hortalizas. Y a mí me gusta que se vean los trocitos, que se vean los torrejones. Si a vosotros no os gusta, pues dejáis que se sofría más o cortáis la hortaliza más pequeñita. A mí es que me gusta que se vea, ya os digo, la hortaliza en el arroz. Pues lo dejo como unos dos o tres minutos y después le añado el tomate. Se me ha olvidado deciros que le he echado una poquita de sal. Han pasado tres minutos y ahora ya lo que hago, no sé si lo apreciáis, le añado, le incorporo el tomate. La cantidad de tomate que yo le echo va en función también de, pues eso, de cuánto tomate queráis echarle. Si es que los ingredientes van mucho en cuanto a, a ver, a lo que queráis realmente ver en el arroz. Si queréis ver más tomate, le echáis más tomate. Si queréis que el tomate no se vea, simple, pues le echáis un poquito de tomate. A mí me gusta que se vea el tomate. Entonces, yo pues para esta cantidad de arroz, unos 250 gramos de tomate. Sí que es verdad, le añado otro poquito de sal ahora, ¿eh? Sí que es verdad que luego esto, como se tiene que volver a sofreír otros tres o cuatro minutos, va reduciendo, va reduciendo el tomate, la hortaliza y todo. Pero me gusta que se vea en el arroz, me gusta que se vea los trocitos de, pues eso, del pimiento, del tomate, de la cebolla, que aún así, ya os digo, que luego con la cocción y todo eso va reduciendo mucho. Pues lo voy a dejar unos tres o cuatro minutos, que sofría, para echarle el pollo. Lo he dejado cuatro minutos más que se vaya sofriendo el tomate. Mirad. Y eso es como lo hago yo. Quiero decir, si vosotros queréis el sofrito más hecho, pues lo tenéis más tiempo. Como queráis. Y ahora le añado los trozos de pollo. Mirad, como los trozos que yo he hecho son pequeñitos y finitos, como veis que es pechuga, ¿eh? Pues esto con diez minutos es suficiente. Perdón, primero lo voy a sofreír aquí un poquito, como tres o cuatro minutos, para que coja bien el sabor, el pollo, de todo el sofrito y el sofrito que coja el sabor del pollo. Lo tengo unos tres o cuatro minutos. Y luego es lo que os iba a decir. Y luego es que lo voy a hacer un poco de agua y en este caso con el caldo, pues ese agua, imaginaros que no le echéis caldo, que le echéis agua, pues ese agua va a coger ya el sabor del sofrito. Entonces, ya pues casi que no le va a hacer falta si no queréis echarle ese caldo de pollo. Yo se lo voy a echar, pero ya os digo, si no queréis, con agua es suficiente. Porque con la cocción ya ese agua va a tener ese gusto al pollo y al sofrito. Lo voy a tener rehogándose con el pollo otros dos o tres minutos. Que cojan bien los sabores entre ellos, ¿eh? Pasados esos tres o cuatro minutos, ya le voy a echar el caldo. Le voy a echar, pues prácticamente, más de las tres cuartas partes llenándolo, ¿eh? Le añado sal al gusto y yo le añado un poquito más de pimienta, pero ya os digo que la pimienta es opcional. Aquí en casa nos gusta mucho la pimienta y por eso, bueno, pero es opcional. Si queréis sofreír el arroz, yo ya os digo que no lo sofrío, entonces antes de añadirle el caldo es cuando tenéis que echarle el arroz, dar unas vueltecitas o freírlo como tres o cuatro minutos y luego ya echarle el caldo o el agua, lo que vayáis a echar. Cuando empiece a hervir, porque ahora mismo lo tengo casi al máximo, cuando empiece a hervir lo bajo a fuego medio y lo voy a dejar que cueza diez minutos, nada más. Si deseáis, por ejemplo, muslos o contramuslos, que son más gorditos, más grandes los trozos, pues yo lo tendría otros cinco, de cinco a ocho minutos más cociendo. Porque, a ver, lo que se trata es que el pollo también esté por dentro hecho, no se quede crudo, pero como la pechuga es muy finita, pues hoy enseguida se hace. Así de esta manera, ya os digo, si esto en mes de caldo es agua, como veis aquí ya va a ir cogiendo el gusto de todos los ingredientes que hay aquí. Por eso os digo que si no queréis ponerle caldo con agua, es suficiente. Yo, por ejemplo, ahora tendré que, después, como el caldo se va a ir absorbiendo, pues si me he quedado corta, tendré que irle añadiendo caldo. Si no tengo caldo suficiente ya, pues le voy añadiendo agua. A otra cosa que se me ha olvidado es que, tanto el caldo como el agua, pues tiene que estar calentito, ¿eh? No frío. Al final solamente lo he dejado siete minutos, nada más, ¿eh? Pero bueno, ya os digo, ya va en función de vosotros. Yo siempre os digo, yo os explico mi manera que tengo de hacerlo. Pues luego vosotros, bueno, pues lo hacéis ya a la vuestra y le dais vuestro punto. Debe ser el arroz. Como veis, es mucha cantidad de arroz porque, como digo, nos gusta comer bastante arroz. Nos gusta echarnos un buen plato de arroz, quiero decir, ¿eh? Veis probando este, porque si veis que necesita, pues más sal o más pimienta le vais añadiendo. Yo lo que hago aquí es que remuevo bien para que el arroz no se quede en la parte de abajo y se pegue, ¿eh? Entonces lo voy removiendo bien. Y lo dejo, pues depende, entre 17, 18, 20 minutos, yo lo voy probando. Y a partir de los 15 minutos lo pruebo. Y ya voy viendo, luego se le queda un minuto o dos. También va en función de, de como os guste el arroz, si más pasado, más durito, más en su punto. Eso ya va en función de vosotros. Voy a añadirle el colorante. Y el colorante va a ir en función también del color que le queráis dar al arroz. Hay gente que le da muy poquito color y hay otra gente que le gusta que quede el arroz súper amarillo. Yo, pues, un término medio. Que hay veces que no controlas bien y a lo mejor le echas más cantidad que otras veces. Y es eso, otras veces te queda el arroz, unas veces se te queda más amarillo, otras veces menos. Porque es muy difícil, pues eso, que siempre quede igual ninguna comida. Cualquier comida que hagáis, es muy difícil que quede siempre igual. De vez en cuando, muy de vez en cuando, lo vais moviendo un poquito para que el arroz no se pegue. Un poquito y con mucha suavidad, ¿eh? Pues como dos o tres veces a lo largo de la cocción. Le queda nada, pues como cinco minutitos. Quiero deciros también que yo cuando empiezo a hervir, lo dejo a fuego fuerte, tres minutos o cuatro. Y luego ya lo bajo a fuego medio, a un seis. Yo mi vitrocerámica tiene hasta un nueve, pues lo bajo a un seis y ya lo dejo así a un seis. Y deciros también otra cosa. Vamos a ver, hay gente que el arroz le gusta seco, meloso, le gusta caldoso. Pues eso va en función de como os guste. Quiero decir que si veis que ya el arroz va a estar a punto de estar, pues eso, en vuestro punto de cocción, como a vosotros os guste. Más blandito, más durito. Pues le añadís un poquito más de agua si os gusta que salga caldoso. Y un poquito menos, por ejemplo, si os gusta que salga meloso y nada de agua, claro, si os gusta que salga seco. Ya os digo, si lo probáis y queda a lo mejor dos o tres minutitos, ese es el punto donde tenéis que añadirle agua o no. Yo aquí no le voy a añadir ya agua. Bueno, en este caso caldo porque todavía tengo caldo. Si en vuestro caso es agua, bueno, pues agua. No le voy a añadir porque a nosotros no nos gusta caldoso, nos gusta un poquito meloso, no demasiado tampoco. Ni meloso, ni seco. Pero ya os digo, va en función siempre de vuestro gusto. Le echas un poquito de caldo, de agua, antes ya de que termine la cocción. Lo he tenido exactamente 17 minutos. Pues ya lo voy a apartar. Voy a dejarle otros dos o tres minutos que repose y ya lo voy a emplatar para que lo veáis. Pues ya está emplatado. Como veis, ha quedado un poquito, un poquito meloso. Pero mientras que se enfría, prácticamente ya se queda, no seco evidentemente, pero en su punto, como nos gusta a nosotros. Yo ya os he dicho antes que tenéis que dejarlo a vuestro gusto y darle vuestro punto final. Mirad que pinta tiene. Más estupenda. Como veis, se ve bastante el tomate. No se ve, bueno, se ve el tomate entre medias el pimiento rojo, que parece lo mismo, pero no es así. Y un poquito menos se ve el pimiento verde. Pero bueno. A mí me gusta que haya tropezones, como os he dicho antes, y por eso lo corto en trocitos, ni grandes ni pequeños, y tampoco lo dejo sofreír demasiado. Pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado esta riquísima receta de arroz con pollo o pollo con arroz. Y si es así, como siempre os digo, si queréis, darle a me gusta, compartirlo en vuestras redes sociales, suscribiros, darle a la campanita para que se active, para que de esa manera podáis ir viendo los vídeos que voy subiendo. Nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Que tengáis un buen día. Gracias por estar ahí.